Dios le bendiga y ahí se lo entrego. Disculpen. Señor, las mujeres, el Ministerio de Niños, Evangelismo, Dios mío, ¿qué está pasando? Adelante. Dios le bendiga, Patora, ¿cómo está? El Pablo, ¿cómo está? Dios le bendiga. Pues aquí, trayéndole noticias. ¿Puedo sentarme? Sí, sientes, hermano. Permiso. Pues, venía a hablar sobre el Ministerio de los Barones. Dígame, hermano, ¿cómo está funcionando? ¿Cómo están trabajando? Pues, la verdad, las cosas que parece que no quieren nada, no quieren seguir trabajando en la obra. No quieren seguir trabajando en la obra, no asisten a la iglesia, no responden al llamado, cuando les mando mensaje y texto que tenemos reunión, no quieren nada, no se presentan y la verdad, pues, no sé ni qué hacer ya. No, hermano, ¿pero usted sí le ha escrito a ellos? Sí, yo le he escrito, pero yo creo que me bloquearon de todas las redes. ¿Por qué usted no me había comunicado? Sí, hermano, lo que pasa es que yo creo que esto no está funcionando, así que creo la verdad de las cosas es que yo no puedo seguir en esto. No, hermano, hay que seguir adelante. No, no puedo, hermana. Yo creo que mejor le dejo eso, busque usted cómo hacer y creo que me voy a separar de esto por un momento. Hermano, no, espérese. No, hermana, disculpe, disculpe, le dejo ahí. Señor, ¿qué está pasando? Los ministerios no están trabajando, están renunciando a tu llamado. Adelante. Dios le bendiga, pastora. Hermana, me gozo de verla. ¿Cómo está el ministerio de alabanza? Ay, pastora, vengo tan decepcionada del ministerio de alabanza, pastora. ¿Por qué, hermano? Se están fluyendo en alabanza. Ay, pastora, tenemos tantos problemas. Cuando decimos que hay uno, que les duele la cabeza, que no pueden, que no pueden aguantar hambre, que están enfermos, les da todo. Cuando hay oración, vienen dos o a veces ni vienen, me toca sola. Y en el horario, pastora, los ensayos no quieren venir, en el horario siempre llegan tarde. Ay, pastora. ¿Usted llega temprano al ensayo? Sí, pastora, pero yo ya no puedo más. Ya lo que tiene que estar delante de ellos ahí, clamando y...